Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. 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 Y es que en una reunión anterior, el propio funcionario federal nos había dicho también. El gobierno federal en septiembre de 2011 logró un notable declive en el suceso violento en nuestro país, lo cual ya sabemos no es verdad. Sin embargo, aquí está nuestro buen amigo David Mendivil, quien nos va a explicar este informe del SIDE, en el cual nos dice que en los últimos años la incidencia delictiva en nuestro país se ha incrementado en 400%. De este tamaño es el problema de la inseguridad en México. Así es como iniciamos nuestra edición de hoy. No podemos negar que México y muchos de sus estados cambiaron dramáticamente a partir de diciembre del 2006, cuando inició la lucha contra el crimen organizado. Para ello, podemos partir de un dato más que duro. En Estados Unidos hay 6 homicidios relacionados con el crimen organizado por cada 100.000 habitantes. En México, el promedio es de 16 asesinados, mientras que en los tiempos de mayor violencia en Colombia, en 1995, la tasa era de 80 homicidios. Pero en el estado de Chihuahua la situación es más que grave. Se llega a 130 asesinados por cada 100.000 habitantes. Esa, esa es la nueva realidad nacional. El Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, creó un modelo que mide el impacto de cada delito en la percepción de inseguridad y su comparación al resto, presentando en orden de impacto los ocho delitos principales. Secuestro, homicidios relacionados al crimen organizado, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo a peatón con violencia y sin violencia, robo de vehículo con violencia y sin violencia. En base a la sumatoria del impacto de esos delitos, el SIDAC nos arroja la siguiente radiografía del país, donde se contempla el índice delictivo. Tlaxcala es el estado más seguro, con 99.3 de 100 posibles. Con una afectación moderada, el contraste es Michoacán con el 32.7 en el fondo de la tabla. En penúltimo lugar está Chihuahua con el 38.6 y Durango en la antepenúltima posición con un 41.4. Estas tres entidades con una afectación severa. En el delito de secuestro, el orden prácticamente no varía. Yucatán y Tlaxcala son de los estados más seguros, mientras que Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Durango son los más afectados. La afectación se repite en cuanto a homicidios relacionados al crimen organizado. En cuanto a la lesión dolosa, con arma blanca, Durango sube al lugar 27. Lamentablemente en el rubro de extorsión, lo mismo, en los últimos lugares, en la posición 30. En robo a peatón con violencia, Durango se encuentra en afectación moderada, en la posición 18. Lo mismo sucede en robo a peatón sin violencia, nos ubicamos en la posición 17. Pero en robo a vehículo con violencia, estamos en el lugar 25, con la afectación severa. Mientras que en robo a vehículo sin violencia, los números también son negativos, en la posición 29. El contraste es Tlaxcala, la entidad más segura. Apenas tiene 464 denuncias por cada 100.000 habitantes, contra la media nacional de 1.574. ¿Por qué estos bajos índices en Tlaxcala? La respuesta está en que sus instituciones de procuración de justicia son capaces de aumentar la probabilidad de sanción a los delincuentes, y con ello viene la disuasión. La media nacional de sentencias condenatorias es de 1.5%. En Tlaxcala, en el 2007, estaban por debajo, con un 1.3%. Tan solo en tres años la elevaron a un 3.5%. Es ahí donde puede estar la puerta de la salida a la violencia que vivimos, la procuración de justicia. Aunque para ello, las instituciones deben estar completamente limpias. Para Análisis Político, David Mendivi